Grupo Cero Televisión Buenas a todos, queridos espectadores. Como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta, después del verano. Y para empezar esta serie de después del verano, pues qué mejor que empezar con Juan Serrano, que es un amigo y además un gran conocedor de la fitoterapia. Él es biólogo, es vicepresidente en este momento de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa. Ha sido durante muchos años también el mandato anterior vocal. O sea que llevo muchos años trabajando para la medicina integrativa de manera desinteresada. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante, que son los nootropos. Los nootropos, os explico, para los que nunca habéis oído este palabra, son sustancias que mejorarían teóricamente la función cerebral o que ayudarían a mejorar funciones cerebrales, como la atención, la memoria, etc. Juan nos va a hablar hoy un poco en general de los nutrientes más importantes que necesita el sistema nervioso para su funcionamiento. Y luego vamos a hablar un poquito también de fitoterapia, que es el campo que él más maneja. Hola, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Alejandra. Como siempre, un placer poder estar contigo y agradecido también con que cuentes conmigo. No, muchas gracias a ti siempre. Bien, pues cuéntanos un poquito qué nutrientes necesita nuestro sistema nervioso para funcionar lo mejor que se pueda. Sí, bueno, en principio comentar que, como bien sabes, todo lo que tiene que ver con la capacidad de cognición, o sea, todo aquello que interviene en el deterioro cognitivo, podemos decir que somos el segundo país más longevo del mundo por detrás de Japón y hay unas estadísticas que dicen que aproximadamente el 50% de las personas de más de 85 años van a padecer patologías neurodegenerativas como el Alzheimer, por tanto, esta casística que nos llevaría a la importancia de poder hablar del tema, dado que, como comento, es un país muy longevo. Sabemos, hay quien se podría plantear que la parte genética es la que vincula y siempre hay un porcentaje genético hereditario que en estos casos se estima en torno a un 25%, pero el resto es eminentemente ambiental. Cuando digo ambiental, digo que son las causas externas las que determinan, en última instancia, el que una persona pueda llegar a tener un envejecimiento cerebral o un deterioro cognitivo en sus distintas etapas. Por tanto, si la condición externa ambiental es la máxima, entre comillas, culpable, responsable, pues entonces podemos influir también con ella. Hay aspectos tan elementales como hacer más ejercicio físico, el cuidar la alimentación, el hacer ejercicios cerebrales, el simple hecho de hacer, no sé, pasatiempos, esto crucificará más. Yo siempre comento que los cuadernos rubios de toda la vida tienen también algún número especial para que las personas mayores puedan también hacer algún tipo de ejercicio. Y, por supuesto, el tema de la alimentación. Habrían también otras consideraciones como los tóxicos y demás, como bien sabes. En cuanto a la alimentación, el llevar una alimentación equilibrada. Pero hay cuatro tipos de elementos o alimentos que considero que son especialmente interesantes. Una es el aceite de oliva, que es el de nuestra tierra. Las nueces, que luego comentaremos de dónde procede la palabra nootrópico. Comer nueces estaría muy bien. Aquellos lípidos que procedan de la serie omega-3. Y los frutos y frutas rojas. Todo aquello que tenga un color rojo parece ser que especialmente... O sea, esto en un contexto siempre de una alimentación equilibrada. Y luego ya pasaríamos al tema de los suplementos. El tema de los suplementos, cuando digo suplemento, englobo tanto al complemento alimenticio como a la planta medicinal. Pienso que se podrían distinguir en varios tipos, en varias tipologías. En primer lugar estarían aquellos complementos, aquellas plantas medicinales, más que plantas, aquí sí que serían complementos alimenticios que nos dan una acción neuroestructurante o neurorestauradora. Del mismo modo que tú como médico, cuando tienes a un paciente con osteoporosis, le tienes que dar elementos reestructurantes para una buena salud ósea. Lo que pasaríamos con calcio, por una vitamina K2, por una vitamina K2. El sistema nervioso requeriría de otro tipo de elementos. Especialmente aquellos que tengan fosfolípidos como la fosfatidilcolina y la fosfatidilserina. Son elementos neuroestructurantes o que forman parte de las células que componen el sistema nervioso. El complejo B, también todo el complejo vitamínico B es muy importante. El magnesio también es un mineral que es muy importante. Y especialmente, aunque acabo de comentar, aquellos alimentos ricos con omega-3, aquellos complementos ricos en DHA, que sería una parte del omega-3, serían los más convenientes. De hecho, hay muchísima evidencia científica de cómo altas dosis del DHA puede mitigar o puede hacer un buen efecto frente a estas personas. En segundo lugar, y especialmente con la gente mayor, donde los problemas neurodegenerativos se asocian un poco a un mal riego sanguíneo, hay una planta por excelencia que es el gingo biloba, es una planta milenaria que nos permite un buen riego sanguíneo cerebral. Es decir, yo puedo implementar o puedo dar un complemento alimenticio o una planta medicinal, pero si lo combino, por ejemplo, con un gingo biloba, el gingo me puede asegurar que... O sea, abrir el canal arterial para que llegue mucho más consciente. Sí que es cierto que el gingo biloba tiene otra serie de conindicaciones, especialmente con aquellas personas que estén anticoaguladas, que estén tomando fármacos como Sintra. Por tanto, ahí sí que es cierto que sois los médicos los que tenéis que implementar una pauta adecuada. Bueno, esto para mí es lo básico y es lo que podemos encontrar en farmacias, herbotietétricas, un poquito es lo que más conocemos. Pero como tú bien dices, desde hace un tiempo se ha implementado, dentro de un concepto más amplio que es la neuroprotección, que tiene que ver con... Esto es como la medicina integrativa, que es el paraguas bajo la cual se establecen las distintas herramientas. Bueno, pues la neuroprotección lo que haría es contemplar alimentación, ejercicio, la misma toma de suplementos. Pero aparecen las sustancias nootrópicas, NOO, sustancias inteligentes, podría ser sintéticas, pero vamos a hablar únicamente de las biológicas porque son, bajo el punto de vista, las más interesantes, especialmente porque no presentan efectos secundarios y son eficaces. Como el nombre indica, tendiendo a su raíz etimológica, a la procedencia, la palabra no, NOO, y trópico tiene un tropismo, una afinidad hacia el no. Y que eso no... Yo que soy valenciano en Levante, en Valencia, en mi tierra, también en Cataluña, a las nueces, las llamamos ANOUS, NOOUS. Entonces, como únicamente hemos de fijarnos en la estructura de una nuez, tanto con el caparazón como sin el caparazón, es evidentemente un cerebro, un pequeñito. Un cerebro total. A mí me encanta el concepto de biomimetismo, come aquello de la naturaleza, o fíjate con ella, para que alimente, ¿no? Bueno, está claro que el comer nueces es importante, entonces hace referencia a esta palabra tan rara como son aquellas sustancias que tienen una afinidad hacia la nuez, hacia el cerebro. En ese sentido, bueno, podemos complicar el porqué, podríamos dar una explicación mucho más compleja del porqué, y la explicación sería porque son capaces de activar unas sustancias con nombres raros que son sustancias neurogénicas, especialmente las neurotrofinas o factores neurotróficos que lo que hacen es estimular ciertas proteínas para permitir la mejor supervivencia o mejor estado de nuestras células cerebrales. En ese sentido, las principales plantas medicinales con acción neurogénica sería el té verde, serían las plantas que manejamos para el estrés, especialmente la rodiola y la asbaganda, que es la vitania somnífera, son también muy interesantes, se les atribuye también una cierta acción neurogénica. La perilla, que es una planta que la empleamos muchísimo para las alergias. La perilla es la vitamínica. Corrigo tiene un buen contenido en omega-3 y en el ácido rosmarínico, pero especialmente hay una de ellas que la hemos redescubierto, y digo que la hemos redescubierto porque la tradición ayurveda la emplea con el nombre de brami desde hace muchos miles de años y es la bacopa, la bacopa monieri. La bacopa monieri, que se conoce con el nombre de bacopa y que los ayurvedas la mencionan con el nombre brami, ellos la emplean para memorizar sus ritos, sus rituales, sus rosarios. Y entonces hoy sabemos que hay unos principios activos que son los macósidos, que son los que principalmente otorgan esta acción nootrópica, es decir, que nos ayudan a mitigar, a prevenir, a reducir, a optimizar toda la función cognitiva. En torno a lo que decías antes, me parece muy interesante destacar esto que has dicho de que como no solamente es hereditaria la neurodegeneración, tanto el Parkinson como el Alzheimer, se puede hacer algo desde fuera para modificar los factores externos y los factores internos, porque el equilibrio de la microbiota, por ejemplo, es fundamental en todo el eje intestino-cerebro, que también es otra cosa muy interesante. Correcto. Entonces, ahí es donde la medicina integrativa, a través de la planta medicinal, a través del complemento alimenticio, a través de la aromaterapia, a través de regular, como tú bien dices, el eje de la microbiota, a través de otro tipo de herramientas terapéuticas propias nuestras de la medicina integrativa, podemos estimular todos estos ejes para, en definitiva, potenciar toda esta función cognitiva. Y la bacopa, como te comento, es uno de ellos. Y finalmente, en relación a la terapia, sí que me gustaría destacar que están entrando en el mercado esto que llamo yo sustancias nootrópicas de última generación. Es decir, se están patentando sustancias naturales, o Nobel Food, que es el nombre técnico, como se conoce, que son aquellas sustancias que, por ejemplo, hay empresas que se dedican a estudiar únicamente ese tipo de sustancias. Por ejemplo, hay una de ellas que se llama memofenol, con pH, que la han obtenido a partir de las uvas y los arándanos, de unas zonas muy concretas, tanto de Canadá como de Francia, y además de una variedad de uva muy concreta, donde han visto que la concentración en flavonoides, especialmente, que contienen, que son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y llegar a la parte del cerebro, cosa que tiene que ver, el hipocampo, que tiene que ver con la cognición, mediante estudios clínicos han visto que tienen una doble acción, tanto neurogénica como de neuroplasticidad, es decir, que las conexiones nerviosas sean mucho más adecuadas. Por tanto, en definitiva, todo este tipo de complementos, Alejandra, tanto los clásicos por seres estructurales, como el gingo biloba por mejorar la circulación sanguínea, como la copa, que es un clásico de toda la vida y que la hemos descubierto como los que están entrando en la actualidad. He puesto un ejemplo, como otros muchos que van a entrar. Yo creo que tenemos muchas herramientas propias de la medicina integrativa para que aquellas personas que quieran o bien prevenir o que tengan inicio de algún tipo de patología en la urgencia o que por lo menos tengan un envejecimiento supleco cerebral, pues que puedan hacer uso de ella y puedan mejorar. Claro. También no es necesario que haya una patología. Por ejemplo, en todos los elementos estructurales que has mencionado antes, el magnesio, las vitaminas B, en estudiantes en época de exigencias muy altas, los omega-3, también. O sea, no hace falta ni estar enfermo para suplementar en momentos de mucha presión vital sobre el órgano. Totalmente. Y me alegra mucho que hagas este matiz porque siempre parece que nos vayamos a la patología. Claro, totalmente de acuerdo. Tanto en niños con DDH que, bueno, esto ya entramos otra vez en la patología, pero como tú bien dices, en los estudiantes o, por ejemplo, las personas que tienen mucho estrés pierden más capacidad cognitiva, memoria, concentración, atención, comprensión, el estrés, por tanto, aquellas personas que tengan estrés. Yo siempre comento, y también un poquito con la edad, el factor ambiental, yo siempre comento que cuando uno dice lo tengo en la punta de la lengua, son los 40 años, ya deberían de hacer uso de este tipo de sustancias. Pero especialmente aquellos colectivos que tengan una capacidad intelectual que les obligue a tener una buena capacidad cognitiva. Pues, por supuesto, siempre consultando con un profesional. No estamos diciendo que la gente se automediquen y se tome las cosas por su cuenta. Muy bien, Juan. Y simplemente añadir también, con respecto a la dieta que has dicho antes, que me parecía muy interesante la herramienta del ayuno y las dietas hipocalóricas para estos pacientes. Es interesante también cómo reducir la ingesta puede mejorar las funciones cognitivas también. Está claro que conocemos que aquellas poblaciones que son más longevas y tienen un mejor estado de salud, y cuando decimos un mejor estado de salud, entendemos que también incluye la salud. La salud cerebrada no son aquellas que hacen uso de pautas alimenticias más hipocalóricas. El ayuno intermitente, todo este tipo de pautas que también puedan conllevar una autofagia y la eliminación de aquellas sustancias que también se puedan acumular y puedan en parte provocar ese tipo de patologías, pues sean siempre bienvenidas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan. Y agradecerte mucho y además que nos hayas señalado que hay cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer cuando uno está empezando con una enfermedad neurodegenerativa o simplemente cuando está envejeciendo, notando que ya empieza con los olvidos, con los fallidos, con las distracciones exageradas, porque todos tenemos distracciones y olvidos también y no patologicemos eso, pero bueno, que nos pueden ayudar a apoyar la función cerebral y optimizar, estar más atentos, tener más capacidad de atención, de memoria, etc. Muy bien, pues muchísimas gracias por, ah, te instamos a un próximo programa porque yo sé que los aceites esenciales también pueden tener, ¿no? La aromaterapia también puede tener un papel nootropo importante o interesante y bueno, si quieres venir a contarnos lo que yo sé que tú manejas también muy bien aceites esenciales. Será un placer. Muy bien, Alejandra, pues nada, yo como siempre también pues súper agradecido por contar conmigo. Muy bien, pues un abrazo y a los telespectadores, pues nos vemos el próximo jueves con otro programa de Tu Salud Cuenta. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Un beso muy fuerte. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis al servicio de Tu Salud Te atendemos en Madrid y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad. Gracias. 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 Gracias.